El grafeno, una sustancia que se extrae del grafito y se compone de carbono puro, considerado como el más resistente del mundo, está emergiendo como una solución innovadora para abordar el desafío global de la escasez de agua potable. Investigadores de la Universidad Califa de los Emiratos Árabes Unidos están liderando esfuerzos para aplicar este material milagroso en la desalinización del agua, un proceso vital en una región donde todo el agua potable se obtiene de esta manera. Hassan Arafat, director jordano del Centro de Investigación e Innovación en Grafeno y Materiales 2D, está llevando a cabo indagaciones pioneras en membranas mejoradas con grafeno. Estas no solo podrían prolongar la vida útil de los filtros utilizados en la desalinización, sino que también prometen reducir los costos asociados y el consumo energético del proceso, enfrentando así los desafíos económicos y ambientales. La investigación no se limita solo a la producción de agua potable. Colaboraciones con la Universidad de Manchester y la exploración de aplicaciones en materiales de construcción sostenibles y soluciones de energía renovable, subrayan la versatilidad del grafeno y su potencial para desencadenar avances significativos en diversos sectores. Científicos afirman que esta investigación busca no solo abordar desafíos locales, sino también ofrecer soluciones prácticas a nivel mundial. El grafeno, con su resistencia y versatilidad, podría ser un actor central en el camino hacia un suministro sostenible de agua potable limpia. Gracias. 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 Gracias.